Todo es muy loco dentro de mí Todo este tiempo yo confiaba en ti Cumbia nena Amar azul para vos Vianel y Lorena Cumbia Cumbia, cumbia Amar azul para ustedes Cumbia nena Así mi amor Siempre amar azul para vos Se hace un fin de semana Ese que tanto esperamos Y juntamos la moneda Para salir a bailar Y junto con mis amigos Nos juntamos en la esquina Para emborracharnos todos Y salir a descontrolar Vamos al boliche Todos medio locos Pero las mujeres Me cortan el rostro Porque soy borracho Y no soy careta como los demás Vamos al boliche Todos medio locos Pero las mujeres Me cortan el rostro Porque soy borracho Y no soy careta como los demás Así mi amor Para vos Amar azul Tu imaginación Me programa en vivo Llego volando Y me arrojo sobre ti Salto en la música Entro en tu cuerpo Cometa, Heidi Cúpula y el sueño Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Dice Así mi amor Para vos Ey Tu madre no podrá Interceptarme Perfecto, hermoso Veloz, luminoso Con mis amigos Juntos en la playa Ya apareciste vos Con tu tatuaje Me hace ver estrellas Nos reemplazamos con ella Cumbia nena No estamos locos Si fumamos nada Tu reloj nos dejó Este verano Es una fiesta Mi nieta Vino y cerveza Oh, hace calor Yo quiero vino Y mucha cerveza Me pongo loco De la cabeza Dice Oh, hace calor Si esta noche No pinta nada Tomamos pinto Piña colada Ey Vamos ¡Qué calor! ¡Qué calor! Siempre amar azul para ustedes Con mucho amor ¡Echo! Chico ¿Echo Esa chica te está mirando y tú ni te das cuenta Ella se muere por detenerte, por decirte qué piensa Yo en tu lugar le hablaría y le diría que la quiero Yo en tu lugar la amaría, la llenaría de besos Quierela por favor, si yo fuera a vos ya estaría hablándole Dale tu corazón, si yo fuera a vos ya estaría amándola Quierela por favor, si yo fuera a vos ya estaría hablándole Dale tu corazón, si yo fuera a vos ya estaría amándola Así mi amor, amar azul, para vos mi nena Esto es amar azul Y como dice, gózalo mi vida con amar azul No ha sido fácil, tener que dejarte Tantos momentos que vivimos juntos, no puedo olvidarte Pero me engañaste, y eso a mí me duele Aunque me digas que todo es mentira, mi orgullo me puede No te lleves por las mentiras que la gente comenta Tú eres la única que ocupa mi vida y no te das cuenta Y ahora me quiero rescatar, mi vida loca la quiero dejar Necesito tenerte conmigo para ser feliz Y ahora me quiero rescatar, mi vida loca la quiero dejar Y ahora me quiero rescatar, mi vida loca la quiero dejar Poder olvidarte Porque te extraño y tú no estás aquí Porque te extraño y tú no estás aquí Así mi amor, y como dice, amar azul, para ustedes Dice, guau Vuelve tus caderas Es una nena, es muy bella Vivo pensando, solo en ella Pasan las horas, no puedo verla Moriré Moriré No puedo tenerla Ay, qué linda Que sos, estoy enamorado De vos Ay, qué linda Que sos, estoy enamorado De vos Eres Eres La chica que siempre soñé Eres La que ha enfermado mi alma Música 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 Eres Eres Música 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 Yo, el vientero soy, me gusta la cumbia y la noche, pa'l baile me voy Yo, un periego soy, me gustan las chicas y el vino, que loco que soy Yo, el vientero soy, me gusta la cumbia y la noche, pa'l baile me voy Yo, un periego soy, me gustan las chicas y el vino, que loco que soy Y todo el mundo siento palmas arriba, palmas, 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 por amar azul Y ese, cumbia nena Cumbia nena, esto es amar azul para vos ¿Cómo? Si tú te vas, ya no me importa, mira Si mamita Vienes aquí, me dices que ya no soy parte de tu querer Hay otro amor en mi lugar, vete de aquí y ya no vuelvas más Eso a mí me importa Eso a mí me importa Si te vas, no me interesa, solo déjame pa' la cerveza Después andate, cierra la puerta, ya no me importa si tú te vas Eso a mí no me importa Eso a mí no me importa Eso a mí no me importa Si te vas, no me importa Eso a mí no me importa Eso a mí no me importa Eso a mí no me importa Si te vas, no me importa Si te vas, no me importa Llega la noche y yo me escapo de mi casa Me escapo de mi casa y me voy a bailar Y como siempre me gasté toda la plata Tengo alma de pirata, no me van a cambiar Me voy con una gata pa' que me diga miau, miau Vivo muy loco y enamorado, por culpa de ella que me ha atrapado Pero ya no vivo, voy enseguecido, por esa chica estoy enamorado No, 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 no te das cuenta, amigo mío, que por su culpa vives perdido No te das cuenta, que te he atrapado, vives las noches alucinado No es que yo quiera separarte, eres mi amigo y quiero ayudarte Y ya no es digna, y yo la quiera, si me he comprado con sus mentiras Oye, esta aventura te está acabando, olvídala Qué pena me dio verte, domingo a la mañana Tener que visitarte, en la cárcel de mujeres Si ayer vos te encontrabas, en la casa conmigo Y hoy te tienen guardada, en esta celda hay mucho frío Es tu alma de tigresa, que te llevo a hacer cosas Con un arma en la mano, tu mente se nubló Vos que tenés aguante, cometiste el pecado Y hoy que estás entre rejas, yo voy a estar a tu lado A Dios le pido, mujer, mujer, que te saque de ahí Mujer, mujer, siempre mirando al cielo Implorando en un ruego, que te ayude a salir Te condenaron Mujer, mujer, siempre estaré a tu lado Mujer, mujer, soy ese que te quiere Y un buen día dejarás La cárcel de mujeres Con una nena Y las palmas arriba de todos Esto es amar Azul Rico Otra vez quisiera estar con vos Y tener tu cuerpo de mujer Encerrarme en tu habitación Porque anoche bien que la pasé Otra vez quisiera yo sentir Las locuras cuando te excitas No, 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 no te vayas hoy de aquí Eres tú la que me hace volar Vuela, 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 vuela conmigo Vuela, vuela, vuela mi amor Oh, sí, nena, eres mi destino Vuela, 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 vuela conmigo Vuela, 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 vuela mi amor Oh, sí, nena, eres mi destino Vuela, 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 vuela conmigo Cuéntame cumbia Si ya se olvidó Si ya se olvidó De todo aquel tiempo Cuando decía Que siempre sería su único dueño Cuando era todo brisa y alegría Todo era lindo y brillaba el amor Pero solo y ella feliz con otro amor Y cuéntale, y cuéntale que sufro por su amor Muriendo estoy, muriendo estoy desde que se marchó Y cuéntale, y cuéntale que sufro por su amor Muriendo estoy, muriendo estoy desde que se marchó Con sabor Dile, dile, amigo mío Que su piel ya no me quema Y por otra estoy perdido Cuéntale, cuéntale que no la extraño Que se vaya, que se vaya Si otro amor me está esperando Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Y todo el mundo haciendo palmas Así mami, esto es Amar azul Y cumbia, niña Estoy matándome, tomando para olvidar tu amor Seguro que estás con él Burlando mi dolor Hermoso sírvame, otra copa de licor Quiero olvidar que me engañó No se rían si me ven llorar No se rían si me ven llorar A esa mujer le he dado todo Y hoy me paga con traición No se rían si me ven llorar No se rían si me ven sufrir A esa mujer le he dado todo Y hoy me paga sin Si amor, gózalo Mueve tu cadera Cumbia, cumbia Y las palmas arriba de todos Una mar azul Mueve tu cadera Mueve tu cadera Con una copa de más Olvida la tristeza Y no nos da pereza Echarlo malo atrás Con una copa de más Parece que a la vida Mostramos la partida De nuestra identidad Con una copa de más Nos gusta dar la mano Sentirnos como hermanos Viviendo la amistad Con una copa de más A veces añoramos Un beso que inventamos Por no saber amar A mano azul Con una nena Y como dice Yo por vos me estoy muriendo Y me estoy enloqueciendo Cada día más Cuando te saques la ropa Te vas a poner muy loca Te vas a excitar Quiero tener tu cuerpo Quiero tenerlo ya Quiero tenerlo entero Loca como me excitas Quiero tener tu cuerpo Quiero tenerlo ya Quiero tenerlo entero Loca como me excitas Loca como me excitas Quiero tenerlo ya Quiero tenerlo ya Quiero tenerlo ya Dame, dame mujer Tu cuerpo de una vez Bésame porque yo Voy a enloquecer Quiero, quiero tu amor Tu cuerpo, tu calor Me estoy enloqueciendo, dame tu amor, nena dame tu amor Son las tres de la mañana y yo no puedo dormir Estoy solo en mi cama y sigo pensando en ti Abrazado a mi almohada yo no dejo de pensar Quizás estés con otro hombre, no me puedo resignar Y dime que fallé sin tanto amor, yo te entregué Si no te pude dar más amor, perdóname Y dime que fallé sin tanto amor, yo te entregué Si no te pude dar más amor, perdóname Cumbia nena, esto es amar Azul Así mi amor Y dale, dale al mar azul Y dale, dale al mar azul No me quiero casar, no me quiero casar No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser un gobernador No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser un gobernador No me quiero casar, no me quiero casar Vivir la vida de soltero y por la noche ser fiestero Mi vida de vaca Eh, y no me caso nada, eh Y no me caso nada, eh Corrime mi amor No me caso, no me caso, no me caso, no No me caso, no, me caso, no, me caso, no A partir de mañana me marcho con tu hermana Ella me tiene enamorado pero no gobernado No me caso, no, me caso, no, me caso, no No me caso, no, me caso, no, me caso, no Palmas, y las palmas arriba de todo DJ, DJ, DJ Esto es Amar Azul Para vos, mi amor Como No llores mi amor Mujerecita, una hora puedo ver Que de tus ojos una lluvia va a caer Tus cufilas tienen brillo y tu voz ya se quebró Por aquel que tanto amas hoy ya te dijo adiós Mujerecita, tú tienes que entender Que el amor te hace ganar también y perder Hoy has perdido por amor, por entregar tu corazón Quizás mañana por amor vas a ganar Mujercita, mujercita, qué pena que me das Tan joven y bonita, llorando por amor Mujercita, mujercita, qué pena verte así Y el tiempo pasa y otro amor te llegará Mujercita, mujercita, qué pena que me das Tan joven y bonita, llorando por amor Mujercita, mujercita, qué pena verte así Y el tiempo pasa y otro amor te llegará Yo quiero saber si algo me querés Porque pa' tenerte ya no sé qué hacer Yo quiero saber si quieres bailar Si solo un besito yo te puedo dar Cuando estás tú muero de amor Hace bum bum mi corazón Dame tu boca de caramelo Dame ese beso bien sabroso Quiero bailar con vos Quiero bailar con vos Dame un besito mi amor Y lo baila milagros Dame un beso, dame un beso Ven, ven Corazón, dame un beso Dame un beso, un besito Quiero amarte, quiero amarte suavecito Dame un beso, dame un beso Es que me muero yo Es que me muero yo De amorcito Dame un beso, dame un beso Ven, ven Corazón, dame un beso Dame un beso, un besito Quiero amarte, quiero amarte suavecito Dame un beso, dame un beso Es que me muero yo De amorcito Gózalo mamita Cumbia niña, a mano azul Dice mi amor Cumbia, cumbia Esa mujer me mató Me mató hasta enloquecer Yo no sé qué me pasó, qué me hizo esa mujer Por eso quiero tomar Si borracho yo me voy Estar re loco, re loco Y perderme en el licor Estoy enfermo por vos Pero borracho estoy mejor Quiero tenerte mujer Me estoy perdiendo por vos Y lo baila Emiliano y Laureano Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco por tu amor y estoy enfermo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco por tu amor y estoy muriendo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco por tu amor y estoy enfermo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco por tu amor y estoy muriendo Cuando sale el sol Cuando el sol se va Cuando sale el sol Cuando el sol se va Siempre habrá un lugar Para festejar Pa' seguir bailando cumbia En la playa y el mar Cuando sale el sol Cuando el sol se va Bailo con mi amor Cumbia sobre el mar Levanten los brazos Alcen las botellas Que siga la joda Mujeres y alcohol Levanten los brazos Alcen las botellas Que siga la joda Mujeres y alcohol Mujeres y alcohol Todo por tomón Haciendo palmas Con la mano azul Con la nena Y las palmas arriba Con la mano azul Esto es mi palma Azul Cumbia Cumbia Yo la quiero Llévale mi amor Cumbia por su culpa Soy un borrachón Soy un borrachón Soy un borrachón Si para olvidarte Tuve que luchar Y solo en el baile Me pongo a tomar Y así perdido en la cerveza Yo te pido Cumbia mía Que me ayudes a olvidar Si para olvidarla Tuve que luchar Y para no pensarla Me pongo a tomar Tomar, tomar Leylele Y lo baila Mendoza y Sarifán ¿Cómo? Cumbia Dile que la quiero Dile que la espero Que no puedo vivir Sin tu amor Cumbia Dile que la quiero Dile que la espero Que no puedo vivir Sin tu amor Que no puedo vivir Sin tu amor Bueno, bueno Cumbia mía Con más sabor Silla Amar Azul Como dice Mi amor Si Niña Ya no llores más Porque ya no sos mi amor Tú vas a llorar Tú vas a llorar Llorar de amor Ay llorar de amor Es tu corazón de hielo Y por eso no te quiero Y por eso ya Y por eso ya Ya no sos mi amor Ay ya no sos mi amor No quiero más Estar con vos Sos una tormenta Blanca como nieve Fría como el mar Porque eres tú Eres tú Eres tú Una tormenta Blanca como nieve Fría como el mar Bósalo mi amor Al estilo De amar Azul Y como dice Música Música Millo tus labios Color cereza Tus ojos verdes Como aguamar Tu cabellera Todo trical Tu cuerpo entero Es un manantial Millo tus labios Color cereza Tus ojos verdes Como aguamar Tu cabellera Todo trical Tu cuerpo entero Es un manantial Ay amor Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te quiero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te espero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te quiero Ahí, hay amor, hay amor, hay amor, te espero Cumbia, nena, esto es, con mucho amor, amar, azul Para nuestros amigos de porvenir, de huertos natales Mis puntarenas, como Si salimos a bailar, yo me vuelvo a emborrachar Alta noche que me espera, para delirar Pero el baile terminó, ya nos mandan a dormir Yo no quiero represión, solo quiero diversión Y por eso, cantamos así No me quiero ir a dormir, quiero seguir bailando Quiero seguir tomando, vino hasta morir No me quiero ir a dormir, quiero seguir tomando Yo no quiero depresión, solo quiero diversión Que no acabe la cerveza, yo quiero estar de la cabeza Y para que salga el sol Amar azul es terrible, bacán Amar azul, con mucho amor, para vos Amar azul, con mucho amor, por tu dolor Música Está sola, la niña se encuentra sola, y no sabe a quién querer ni a quién amar, la vida la abandona. Ah, ella llora, a sus padres que ya no tienen, y se ponen a tomar para olvidar, ese amor que ya no tiene. La niña llora, y no deja de pensar, y ni hombre que ya no está, la niña llora, 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 y se pone a tomar, en la mesa de aquel bar. Un saludo muy grande para Los Ángeles, en Chile, como dice Juan. Prendo la radio, y escucho una cumbia. Esta fiesta comenzó, a Mar Azul está tocando. Vengan todos a bailar, que la fiesta va a empezar, ya la cumbia comenzó, te vas a descontrolar. Vengan todos a bailar, que la fiesta va a empezar, ya la cumbia comenzó, te vas a descontrolar. A Mar Azul para vos, mucho amor, ¿cómo dice Juan. Juan, tía, ah, no hay la general crícola, vamos a ver. Estabas dentro del baile, y no lo pude creer, que cuando botras la cola, que cuando botras la cola, todos te quieren comer, todos te quieren comer, esa colita preciosa, que a todos te la mostrás. Ay, no sé lo que me pasa, ay, no sé lo que me pasa. Si te veo, se me para, mi corazón, mamá. Y los pibes que te gritan, que loba que sos, que loba que sos. Y los pibes que te gritan, que loba que sos, que loba que sos. Voy caminando por las calles, y no sé más qué hacer. Voy caminando muy loco, borracho de tanto beber. Vivo tomando vino, sé que no me querés, pero vos sos una loca, todos te quieren comer. Loca. Me traicionaste, no puedo vivir sin tu querer. Vivo tomando vino por ella, voy a enloquecer. Loca. Me traicionaste, no puedo vivir sin tu querer. Vivo tomando vino por ella, voy a enloquecer. Vivo tomando vino por ella, voy a enloquecer. La rioja, para vos, cumbia. Toda la gente me dice que soy un monstruo Porque en las noches me paso tomando y fumando Toda la gente me dice que soy un monstruo Porque en las noches me paso tomando y fumando Ya está saliendo el sol, estoy llegando de traslojar El vino se acabó y no tengo pa' bajar Y yo me desespero, si a María no la tengo Estoy hecho una roca y no me queda otra que carecear Como cumbia Monstruo Todo me dicen monstruo Mi vida es la calle y la noche y fumarme un boom Monstruo Todo me dicen monstruo Porque vivo de loco Monstruo Ese soy yo Cumbia negra Esto es Amar Azul Te lo voy a decir, no lo puedo evitar Que te adueñar Que te adueñaste de mi De tanto que probé Hoy por fin Hoy por fin encontré Hoy por fin encontré La que me hace volar Ay que loco que le Ay que rica que sos Ay que rica que sos Cuando yo estoy con vos Yo te tomo de a poco Hasta ponerme loco Hasta ponerme loco Y empezar a frayar Estoy loco Porque no la puedo dejar Baila Baila Melody Funky Cumbia Corrientes Sos un vicio Que no puedo dejar Ella es una adicción Que no puedo controlar Sos un vicio Que me hace alucinar No se nacer sin vos Que no te puedo dejar Esto es Amar Azul Amar Azul Y la nueva luna fiela Sí, nena Entrega el marrón Rico Yo quiero tenerte Necesito tu calor Si no tengo tu colita Se me moja el pantalón Dale, nena Que no aguanto más Amor Esta noche quiero sexo Solo quiero estar con vos Como Cumbia Cumbia Dale, negra Entrega el marrón Dale, negra Te pido por favor Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Estás más a mi lado Hoy Hoy Yo me pierdo en el alcohol Y así puedo olvidarla Dile que Mi vida se derrumbó Y solo tú Podrás curarla No, 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 no Ya no quiero pensar en vos Necesito tener que olvidarte Necesito tener que olvidarte No, 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 no Ya no quiero pensar en vos Ya no quiero tener tus caricias Ni tu amor Cucas sos Cucas sos Muy fea Porque caminas Fulera Cucas es Cualquiera Todos los pibes Se la voltean Vos te haces La cenicienta Pero sos Una mugrienta Y en el baile Muy borracha Todos te bajan La bombacha La bombacha Así Qué fea que sos Cucaracha Qué gato que sos Sos un bicho Las cucas de todos Qué puta que sos Qué fea que sos Cucaracha Qué gato que sos Cucaracha Sos un bicho Y las cucas de todos Qué cucas que sos Palmas arriba Amar azul Amar azul Y la nueva luna Fiera Esto es Cucumía Cucaracha 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 Lanzo duro a la botella Y me pega el escabio, se me está subiendo a la cabeza No sé dónde voy Para todos los fanclubs, la mar azul en Chile, hijita rica, te quiero Y me pega, me pega, me pega, me pega la cerveza Y me sube, me sube, me sube, me sube la cabeza Y me pega, me pega, me pega, me pega la cerveza Y me sube, me sube, me sube, me sube a la cabeza Sani, te quiero Que no acabe el vino, que no acabe la cumbia Con mis amigos que estoy borracho me pongo a bailar Porque en mi cabeza tengo un descontrol Y por eso ahora yo solo quiero comer rock and roll Y por eso ahora yo solo quiero comer rock and roll Chile, corte a mar azul Yo quiero descontrol Cumbia rock and roll Que no acabe nunca el licor Yo quiero descontrol Cumbia rock and roll Y lo hago cantar esta canción Cumbia rock and roll Y lo hago cantar esta canción Y lo hago cantar esta canción Y lo hago cantar esta canción